¡Muy buenas gente! Bueno, bienvenidos a esta apertura de cofres Vamos en busca de esta carta que acaban de poner disponible en el juego El dragón infernal, lo necesitamos, lo necesito, ¿vale? Hay que conseguirlo como sea Entonces, ya me he preparado las 50.000 gemas Eh... sí, vamos a moderar un poco gastos Porque con la princesa ya me gasté 100.000 gemas, no salió Luego dije, quiero chispitas y también me gasté otras miles de gemas, no salió Luego dije, quiero el leñador y me gasté otro tanto de gemas Y tampoco salió y me lo tuve que comprar en la tienda Entonces, vamos a ir poco a poco porque encima ahora solo estamos buscando una sola carta Y la verdad es que me daría bastante coraje que no saliera Bien, eh... si vosotros queréis también ganar gemas Recordad que en la descripción tenéis un enlace para utilizar a Bounty Y también tenéis el vídeo donde explico exactamente cómo se hace Porque, hacedme caso que funciona, ¿vale? Miradlo bien y investigad Bien, entonces, dicho esto Vamos al lío, vamos a abrir Bueno, simplemente deciros, por si alguien no se ha enterado Pero vamos, imagino que todos Esta es la nueva carta que va a estar disponible dentro de dos semanas El golem de hierro es una carta que es, eh... O sea, cuesta muy poco, vale, dos delixir Y lo fundamental es que cuando... Cuando la destruyen explota y ralentiza los enemigos, ¿no? Provoca un efecto así para que os hagáis una idea similar A el mago de hierro cuando lanza el rayo Simplemente pues cuando muere, ¿vale? Eh... por supuesto también hace un poquito de daño, etc. Bueno, ya la veremos cuando llegue el momento Ahora nos toca Dragón Infernal Vamos a por él, ¿vale? Te voy a conseguir, dragoncito Tengo el tronco en la tienda Pero el tronco no nos interesa Nos interesa el dragón infernal Vale, también tengo esto que es la arena 6 Que, bueno, ya veremos Según lo bien o mal que se ve Tío, estoy... Estoy súper nervioso con esto ¿Vale? Porque, eh... Es que siempre pasa Siempre pasa O sea, apertura de la... De la princesa Todas las aperturas así... Graciosas que hayamos hecho en el canal Las dejaré por aquí arriba ¿Vale? Pero es que siempre pasa Bueno, vamos al lío Vamos a empezar Hemos desarrollado en este canal Para el que no sepa Un montón de técnicas De cómo abrir los cofres, ¿sabes? Así, acariciándolo Tocándolo con la nariz En fin Hay muchas formas De poder conseguir De poder conseguir las legendarias De momento vamos con el primer cofre ¿Vale? Eh... Duendes Fijaos Como tengo ya acceso Pues se convierten en... Se convierten en oro ¿Vale? Teslas De estos no tenía Espíritus de hielo Que también me viene bien Así pronto lo tendré Al nivel 13 Cañón Que ya lo puedo maximizar Eh... Y se me convierten algunos en... En oro extra Vale, no han salido ni una sola épica Con lo cual Hay que ir ahora con cuidado Vale, aquí están las especiales Genial Porque lo puedo subir un nivel Que lo vamos a hacer ahora mismo además Y... No, tío No, o sea Empezamos bien Empezamos bien Sin ni una carta legendaria En el primero Bueno No pasó nada Era lo que... Lo que era más... Eh... Previsible que ocurriera Vale, vamos a mejorar a este ¿Vale? Porque es una mejora Que es barata Lo subimos a nivel 8 Y es algo pues... Eh... Que bueno Está en el mazo este Que ya hemos visto en el canal El mazo aéreo Que es molesto Hasta que te lo pillan O hasta que tienen cartas de tierra muy fuertes Y entonces ya ahí no puedes hacer nada Bueno Seguimos con mi diacrucis particular A ver 4.500 de oro Morteros Que se me van a convertir en oro 700 Oye, al final se gana oro con esto Lo que pasa es que yo lo que quiero son legendarias No oro Eh... Bueno, también quiero oro También quiero oro O sea, tengo muchas cartas para mejorar Y lo que no tengo es... Es moni moni No tengo oro en el juego Para poder hacerlo Tigo, ojalá Ojalá que me salga Ojalá que me salga 75 megas birros 23 Aquí hay legendaria Aquí hay legendaria Vale Álvaro, mantén la calma Mantén la calma A ver La primera no va a ser O sea Porque nunca es O sea Eso ya lo sabemos Pero bueno Por lo menos que sea una legendaria buena ¿Vale? No pido mucho tampoco En serio En serio No voy a volver a decir nada Tío No voy a volver a decir nada Quiero llorar Quiero llorar Tío ¿Por qué me odio tanto el juego? Un tronco ¿Por qué me tiene que tocar un tronco? Bueno O sea Digo, a ver Ya había asumido Ya había hecho el proceso mental De asumir que no iba a tocar el dragón infernal Y digo, bueno Al menos que sea una legendaria buena ¿Sabes? Algo que me sirva El tronco, tío Por cierto Estoy Si no recuerdo mal ¿Dónde están? Eh... Había una que me faltaba A chispitas Tanto chispitas como el esbirro Están solo a tres De poder subirlas a nivel cuadro Y hacer compañía al mago de hielo Que también lo tengo a nivel 4 Con lo cual, bueno Pues esas, por ejemplo Me vendrían bien Tenerlas Tenerlas Pero el tronco, tío El tronco Ay... No, no, no lo entiendo No entiendo No entiendo por qué Por qué me hace esto el juego Por cierto No lo he dicho antes Pero lo digo ahora Para el que se haya quedado Así ya lo sabe ¿Vale? En el vídeo que decía antes De las gemas Que aparece abajo en la descripción Hay un sorteo abierto por 100 euros Todavía no he dado los ganadores Con lo cual Irá mirando Porque todavía podéis participar Los daré seguramente La semana que viene ¿Y por qué no ya? Este fin de semana Porque este fin de semana Creo que vamos a hacer un directo Y en el directo Vamos a hacer más sorteos todavía Con lo cual Así voy escalonándolo todo Eh... Porque la idea es que O sea Lo ideal sería Que todo aquel Que tuviera disponible Por ejemplo En tienda En una oferta especial De cofre legendario Pudiera comprarla Entonces bueno Pues vamos haciendo Lo que podemos Vale 580 de oro Que me dan por el gigante noble Que ya lo tenía al máximo 21 megas birros Eh... Más espíritus de hielo Fijaos que el espíritu de hielo Dentro de nada También lo voy a tener al máximo 6 hielos Vale Vamos contando legendarias ya O sea perdón épicas 6 hielos Con esto ya salen las especiales 17 Aquí legendaria Aquí legendaria No puede ser tío O sea Es que Es que Es que Es que No sé No sé Ya que hacer tío O sea Dos troncos Dos troncos Y ya voy por 38.000 gemas Es que Es que Es que Como odio a Jonas Como odio este juego Mira Mira que lo he dicho Lo he dicho nada más empezar O sea Con la suerte que tengo yo No me van a salir No me van a salir No me va a salir El dragón Es que Es que seguro Me voy a gastar las 50.000 gemas Para nada Ay A ver 7 Vamos contando 7 Las especiales han salido Creo que sí No Pues no habían salido Vale Pues aquí no hay nada 16 pecas A ver El peca está bien Pero No es lo que estamos buscando Estamos buscando El dichoso dragón Y A medida que va pasando el tiempo Sabes Yo me voy Sabes Me va entrando ese sudor frío En plan de Mira ya llevas casi la mitad de las gemas Y todavía no te ha salido nada Y no te va a salir Bueno me han salido dos troncos Luego diréis No pues no tienes tan mala suerte Te salen legendarias Y así no te fastidia Pues te los quedas tú los troncos A ver 230 espíritus de hielo Un montón de descargas Que también la tengo ya al máximo Ya a buenas horas Bueno me ha dado 1100 de oro A ver Que más 60 tríos de mosquetera Oye no está mal 65 montapuercos Están saliendo ya todas las especiales Por favor 22 22 cartas épicas 22 cartas épicas 8 No No han salido antes épicas No me parece No 15 hielos Bueno por lo menos subimos el hielo A nivel 7 Pero repito No es lo que hemos venido a buscar Vale Con este cobre nos plantamos ya en 25.000 gemas Que sería la mitad Vale Sería la mitad A ver 3500 de oro 11 megasbierros 35 montapuercos 255 caballeros Cañón 1300 91 tríos de mosqueteros Oye me está saliendo un montón de tríos de mosqueteros Está guay Porque igual algún día la pongo a nivel 11 Y hombre a nivel 11 ya hace pupita Porque las bolas de fuego de la gente No me afectan tanto 8 golems Que lo puedo subir a nivel 7 Pero no han salido todas las épicas Si no me equivoco Quedan los 15 guardianes Que casi casi lo puedo subir a nivel 7 Ay Nos hemos gastado ya la mitad de las gemas Y que hemos conseguido Dos troncos Muchas gracias Jonas Muchas gracias tío Y este O sea No sé ni por qué sigo haciendo estos vídeos ¿Sabes? O sea Además yo aquí vengo con toda mi buena intención De en plan de Vamos a conseguir la carta Y vamos a hacer vídeos geniales Y lo vamos a probar En torneos Y de todo Nada tío No toca nada A ver No han salido especiales aquí ¿No? Dame oro de eso al menos A ver 4 épicas Faltan las especiales Con lo cual aquí tampoco tenemos Carta legendaria 19 hechizos de rayo Vamos a seguir Vamos a seguir Oro Descargas Vale Ya la tengo al máximo O sea que se convierte en oro 17 megasbirros Que todavía con la tontería El megasbirro lo subimos a nivel 9 Que bueno Estaría bien Vale Uh Ya puedo subir al máximo El espíritu de hielo Que es una carta Que es muy muy potente Hacedme caso Por uno de elixir Vale Vamos contando 6 No No sale No sale Porque no habían salido las especiales Otro cofre Que se queda Sin Carta legendaria O sea Hacedos idea Que ahora mismo Llevo ya gastadas 35.000 37.000 gemas Para conseguir dos troncos Dos troncos O sea Ni siquiera O sea Ni siquiera una princesa Un chispitas Un mago de hielo Incluso Aunque ya lo tenga a nivel 4 Da igual ¿Sabes? Algo Algo que me pueda hacer sentir orgulloso Y decir Buah Que bien invertir esas gemas Así Así No Pues no No puede ser así Más espíritus de hielo Que ya lo puedo subir Hombre Que ya me da igual El espíritu de hielo A ver Recolector El megasbirro Que está a puntito De ser subido a nivel 9 Vale Serían 25 cartas especiales Por aquí También han tocado antes los Ha tocado antes los recolectores Con lo cual Creo que las especiales Puede que ya estén todas No las he ido contando No Pues no están todas Otro cofre más Otro cofre más Que se queda sin carta legendaria Y encima El príncipe Se me queda Se me queda justo ahí En plan de Mira Te damos así 22 príncipes Que está muy bien Porque el príncipe es buena carta Pero te lo vamos a dejar ahí A 3 De que lo puedas mejorar Así te fastidias Vale Y te quedas exactamente igual Que como estabas Es que Es que maldita sea tío Es que maldita sea Además el tronco Que lo tenía en la tienda Que lo podía haber comprado Si hubiera querido Y he dicho Según he pasado He dicho Esto no lo vamos a comprar ¿Por qué? Porque no lo quiero Vale Vamos contando 3 cartas épicas No pierdo la esperanza Nunca perdáis la esperanza A ver 1200 de oro Vale Llevamos 3 cartas épicas 62 hornos Bien 75 megas birros Ya han salido todas Por favor Vale Vale Y otra Ojo que otra Que me dejan a 97 Sabes En plan de No, no, no Dale otra tirada más Abre más Es que Como sea otro tronco Se acaba aquí el vídeo Lo aviso desde allá Para que luego nadie Se lleve El minero Vale O sea Por lo menos ahí Jonas se ha portado Y ha dicho No, no, no Queremos seguir viendo el vídeo Pero el minero Tío O sea que necesito el dragón Que es que me queda ya Solo para abrir un cofre Vale O sea Me queda para abrir Un solo cofre Y como sabía que esto me iba a pasar Como sabía que esto me iba a pasar Tío ¿Os dais cuenta que Después de las 50 ¿Cuántos son? 350 euros Han sido Casi 400 Al final Es que Ni me he aproximado A tener El dragón De las narices Tío 53 Es que como sabía que esto iba a pasar Como sabía que esto iba a pasar 21 trío de mosqueteras 27 megas birros 471 torres de tesla Estoy conteniendo mi emoción Con todas estas cartas Que me están saliendo Vale Ojo Están cambiando las tornas Puedo mejorar el príncipe Y es la última Y es legendaria O sea Último cofre Última carta Y puede ser Puede ser Lo abrimos con Lo voy a acariciar ¿Vale? Que era lo que os decía Al comienzo del vídeo O sea Es acariciar la tablet ¿Vale? Mirarla ¡Sí! ¡Chispitas! ¡Pero no es! ¡El dragón! Pensé que era el dragón Tío He visto el brillo Y he dicho ¡Ah! Era el dragón No lo era No lo era A ver Chispitas Lo tengo ya dos De poder subirlo A ver Que está muy bien Pero es que Es que tío Me han puesto de tan mala leche Los dos troncos Que me han tocado al comienzo ¡Guau! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Voy a comprar esto Tío Aunque sea O sea Ludopatía Ludopatía extrema A ver ¿Estás seguro? Sí Estoy seguro Tu compra se ha generado Vale A ver Esta ya sí que es la última oportunidad De que salga el dragón Tres Esfierros Dos mosqueteras En estos es más improbable Que salga Pero oye Uno nunca sabe Por todo lo que me has hecho Supercell Por lo mal que nos lo has hecho pasar aquí Es que no puede ser tío Es que Es que odio este juego Lo odio con todas mis fuerzas Lo odio con todas mis fuerzas Y me pones el tronco en la tienda encima Y para ricochineo me sacas dos troncos en el vídeo Es que no lo puedo entender No puedo entender por qué me pasan estas cosas Ay Bueno A ver ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay que tener un plan B Claro ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver Estaba diciendo antes que En el vídeo de las gemas de la descripción Había un sorteo activo Había dicho que íbamos a hacer un directo el fin de semana Con más sorteos Bueno pues me tocará abrir cofres en el directo O sea Tened claro que O sea Pa cabezón yo O sea Vamos a seguir aquí Hasta que salga El maldito dragón infernal ¿Vale? Ya nos pasó con la princesa Ya nos pasó con chispitas Ya nos pasó con el leñador Es decir Estamos ya bien curtidos en el tema ¿Vale? Somos expertos en Conseguir cartas legendarias Cueste lo que cueste Y remarco esto de Cueste lo que cueste Porque creo que está empezando a costar demasiado ya La bromita de las legendarias Pero bueno En fin Algún día serás mío Dragón Algún día serás mío Es que además es que es muy buena carta tío Bueno En fin chicos Que me voy a ir a llorar a mi cuarto Y espero que os hayáis divertido porno veros Y habrá más aberturas de cofre Que remedio Habrá sorteos este fin de semana Y atentos al vídeo Digo de las gemas Porque ahí todavía está activo ese sorteo Y podéis participar Porque ya digo que los ganadores los sacaré O este fin de semana O la semana que viene ya Para darlos Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Que los ataques hay que hacerlos Sin prisioneros Adiós ¡Suscríbete!